Entre lágrimas y abrazos, flores y veladoras, vecinos de los 26 departamentos que albergaba el edificio ubicado en Avenida Pacífico 455 en Colonia La Candelaria de la Delegación Coyoacán, se despidieron del inmueble que hasta antes del sismo del pasado 19 de septiembre había sido su hogar. El 19 de septiembre nos cambió la vida. En un minuto nuestra rutina se transformó. Desde ese día hemos vivido un tiempo lleno de pruebas e incertidumbres, pues vimos parte de nuestra casa y nuestros sueños destruidos. Y no va a ser la última casa que pueda tener, vamos a tener más, porque Pacífico 455 y el calor nos da más que lo que nos picó. Voluntarios, privadistas, personas que en su tiempo acontalaron este edificio porque lo veían. Lloré, luché, reí. Pido por todos mis vecinos, por su fortaleza, por reconstruir este edificio, pero especialmente pido por reconstruirnos a nosotros mismos, por ser cada día más tenaces, por ser cada día más amorosos, por celebrar la vida, porque cuando se pierde a un amigo, a un familiar, porque cuando se pierde a un ser querido, ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad. El 19 de septiembre y lamentamos profundamente. Un minuto de silencio por su mancha e intensidad. de buenos deseos para cerrar un ciclo que abrirá las puertas a un nuevo comienzo, el comienzo de nuestra reconstrucción. Pacífico 455 por pasar a darles un abrazo. Gracias por acompañarnos esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!